El señor Ariel Paniagua, usted es propietario de este taller, se llama RTV. Bueno, estaba la presencia aquí de Gendarmería. Bueno, queríamos conocer a qué se debe esto, porque se había hablado, denunciado en algún momento, de que las licencias que se entregan aquí, las gobleas que se entregan aquí no serían lícitas. ¿Qué nos dice usted? Sí, absolutamente irreal. En este momento Gendarmería está haciendo una revisión de todo el procedimiento de trabajo y de los equipamientos que nosotros tenemos. Y bueno, está siendo llevado a cabo, está todo perfectamente en orden y ellos van a hacer un informe, naturalmente, de todo esto. No hay ningún tipo de allanamiento, ni siquiera es una inspección. Es nada más que una verificación de los procedimientos y de las maquinarias que nosotros estamos utilizando, de las tecnologías. Han sacado fotos de cada una de las pantallas que tenemos, del soft que manejamos, del nombre de las máquinas. Está todo perfecto, gracias a Dios está todo muy bien. ¿Y esto se debe de la presencia de Gendarmería a algún tipo de denuncia, alguna persona? Probablemente tenga que ver con alguna denuncia que ha sido ya pasada por la prensa. Nosotros todavía no tenemos notificación formal de ninguna denuncia, si no hemos enterado por la prensa que existe una denuncia aparentemente de la empresa Revesa, que ellos sí insisten con que lo nuestro es todo irregular, pero tenemos todas las habilitaciones de ley aquí, así que después, si quieren, se los invito a conocer. Claro, porque en algún momento había trascendido mediáticamente que las obleas que se entregan a este taller no tenían validez nacional, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucho menos influencia que Revesa en los medios de Salta, somos cordobeses, de todas maneras estamos muy agradecidos del pueblo de Salta porque la gente que viene recomienda otra y continúa viniendo. Entonces, estamos más que felices por eso, pero bueno, no tenemos la misma influencia y la misma llegada a la prensa, ¿verdad? Bueno, por ahí para la tranquilidad de la gente, quien ha tramitado su oblea sigue teniendo validez y demás. Absolutamente, sí, y si no nos pueden encontrar siempre acá y estamos para atenderlos y llenarles absolutamente todas las dudas que les surjan al respecto. Este es un taller de jurisdicción local, habilitado en primera instancia por la municipalidad y que emite obleas con validez nacional, al igual que los otros dos talleres que están en la ciudad de Salta. ¿Se siente perseguido, apretado por otros empresarios? No, pero es un poco raro, por ahí estamos tan visitados como el tren de las nubes nosotros, porque ya nos han venido a inspeccionar de todos lados. Pero bueno, estamos felices, confiamos en que esto se va a revertir y va a ser como realmente tiene que ser. Sí, nos ha disminuido muchísimo el trabajo, pero somos perseverantes y confiamos mucho en el ciudadano salteño y en que estamos haciendo bien las cosas. ¿Y usted entiende a qué se debe esto, que le ha disminuido por ahí el trabajo? Bueno, si no hablan muy bien de vos continuamente, naturalmente la opinión pública se revierte y puede dubitar un poquito. Usted mismo antes de la nota me preguntó si la revisión que había hecho aquí era válida, entonces yo creo que es un poquito por eso, ¿no? Cuando hablan mal y hablan mal de uno, bueno, la imagen pública es diferente, no es la real.